Venga pues, voy con ustedes. ¿Alguien compró munición? Compró un UIV, ¿no? Va, va, va. Pero échame lana, güey. ¡Ah, no! Sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¡Sí tengo, sí tengo! ¡Ay, qué pendejo! ¡No, ya no había, güey! Ya no había, amigo. ¡Pero no puedes pasar, güey! Cuesta seis mil. Te digo... ¡Estamos acá, joder! ¡Qué culero! ¡Ay, vea, vea! Ahí estoy, ya estoy. ¡No mami! ¿Cómo me va a ver, güey? No me salía, me salía en rojo, güey. ¿Y por qué no tiene...? ¿Por qué está seis mil y tiene cinco mil, güey? Pero tenía nueve mil, güey. ¿Cuándo, güey? No. Tú estás mal, Galicianeta. A ver... Aplicando las... Aplicando las... Aplicando las... Las Gali. ¡Mira, mira, mira! Ya lo compré, 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 amigas. No, ya está comprado. Toma, Dan. Te regalo este dinero. Gracias, amigo. De nada. Ok, tú sí eres, tú sí eres buen pedo. Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí. Te tiro... ¡Ay, ay, ay, ya lo vi! Ya me lo chingué, güey. Pero están en la puerta, güey. Ay, pinche chopper. No, me hizo cagada el chopper, güey. El chopper, el chopper, el chopper. Ya huevo, güey. Muy bien hecho, amigo. Gracias. Voy, voy a tirar, eh, yo y vi chicas. ¡Yo vi! Se andan ahogando con mi... ...el pecho que la reventé. Use your tap-map to hunt out the rest of them. ¡No me abarcaron del kill, güey! Es que se revivió, güey. No alcanzé a bajar. ¡Ay! ¡Hijos de su perra, madre! Mira, dejaron aquí, pues ahí. Un soldier, güey. ¿De dónde, dónde? Ah, yo lo vi ahí enfrente. ¿Dónde? De este lado, güey. Incoming. Ok. De ese lado, güey. De ese lado, güey. Está en piso. Si están campeando, dime para aventarles el bomb drone. Se metían acá, ¿no? Yo creo. Sí, yo también creo. Nos van a querer llegar por arriba. Pues mira, aquí hay una de estas para reunir banda. Pidiendo full, muchachas, eh. Ya me la llevo. No lo se vea esos putos, güey. No lo se vea esos putos, güey. Ustedes dispararon ahorita. Se escuchó muy cerca, ¿no? No, güey. No lo se vea esos putos, güey. Qué chingando, son tan tan inmortal. ¿Neta? ¿Qué morizó? Yo creo que... Too late. Yo traigo mortal también, eh. Traigo una mamada aquí, ¿qué es? No alcanzo a ver que es este Ah, es de placas Yo creo que un cajito de municiones necesitan Estoy viendo aquí el pinche cristal y no veo a nadie ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¿Está abajo, güey? Marcado, marcado, marcado Falta uno, falta uno ¿Quieres entrar, verdad? Sí ¿Qué onda? ¿Me mata? ¿Me mata? Qué bueno Falta uno, falta uno, está en la tienda Ok Volpe ya, volpe ya, volpe ya ¿Está en el túnel, no? ¿Está abajo? Ah, ya lo vi, ya, cruzó para acá, cruzó para acá ¿No puede verlo? Nouna fuerza, no necesito ¿Casta? Si Agua el gano Están aquí wey Aquí lo tengo frente Ya wey No mames lo alcance a escuchar al perro wey Casi me chinga Me dejaron aquí unas armitas bastante buenas eh Un precision Bien chingue Si les caigo Les cabe A ver déjame ver mi mascarita como esta Inmortal A ver si me cabe amigo donde estas Yo ya ahi ¿En el piso? A ver les dejo para que compren otro amigo Yo traigo un chingo de billete yo los compro Compramos un par amigo Toma Dan te dejo el billete No 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 traigo Bueno Bueno Va voy a comprar una mascarita que no traigo wey Compré un 4 wey Ay la verga ¿Una mascarita? ¿Tienen o ya no? No a ver toma el dinerito wey Ya agarre un UAV Ya agarre dos UAVs Sale ¿Qué? Tiene un UAV actif Mmm.. ¿Va a pecar un UAV? ¿Tiene UAV para... ¿Va a pecar un UAV para avanzar en el plate? Va Aquí se... Aquí se habrá un nuevo nuevo de la de en su... Tenemos a un güey ahí al lado de ver Está por el... Camino de bomberos creo o no No, 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 ya, venía a volar No, 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 sí, sí, sí Cialo, güey Oye, dejaron ahí un Precision, güey Sí, 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 sí Voy a acercarme, güey, voy a acercarme Usted no queda un rey Tienes que volar, ¿no? Cámon, déjame les tiro un Un mortar ¿Están ahí adentro seguro, güey? Sí, güey, pero... Ahí va, ahí va cayendo un güey, va cayendo un güey Este está en el piso, ese güey Pero vamos avanzando, ¿no? Va, va, va Ahí es muy Abajo uno Ahí tiene Oh, no, ahí uno, dos Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ya Lo tumbé, lo tumbé, Ghali Ahí está, ahí uno, está ahí uno Tengo, ahí otro, trae otros Hostiles UAV active Otra revista Ya, ya, va. Traigo otro UAB y lo tiro, güey. Ya, listo. Me dicen si queramos UAB, muchachas. Puta madre, güey. Ahí tenemos gente, güey. Tira uno ahí. Tira uno ahí, güey. Ya, güey, no lo mato. Quiero UAB, güey. Están activando. Tienes un golpe. Tiene gente ahí contigo, por favor. Sí, sí, sí. El enemigo en el motor. Perdió aquí. Tiene un UAB por aquí. ¿Por dónde vamos a cruzar? No los veo, güey Y hubiéramos que cerraron para acá, güey Y deben ser ellos Vamos, 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 vamos Todavía la aguantamos, eh ¿Qué más, güey? Y tenemos un morto y humo, si necesitan Ok Voy abajo del puente, güey Voy a lanzar el lanzo Si viene alguien Si viene alguien, me dicen para tirarle Voy a lanzar, güey, si quieren Dale, dale, güey Están aquí en la cara de la frente, güey Están arriba, ¿no, güey? Déjame, voy a tirarles un bomb drone Sí, ya los vi Están hasta arriba Ok, 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 ok Vamos a agarrar la zona Por abajo, ¿no? Sí Ahí está, lo reventé, güey Bueno, güey Ok, déjame, les echo otro Aquí por abajo Aquí por abajo llegan a la zona Ya estoy dentro de la zona A ver, güey A ver, güey Me equivoqué Vamos a subir Te falta dos segundos Me falta dos segundos También estoy entrando, estoy entrando Me voy a tirar el bomb drone ¿No ven algún cabrón? ¿No ven algún cabrón, güey? A ver si le doy alguno No Estaban aquí, güey Pero se ven todo A ver, déjame ver si los veo Ya los vi Están todos de este lado, güey A ver, déjame ver si puedo tumbar estos celulares que tengo aquí No No Pero no, 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 no No es difícil aquí Ay, verga, me mame, me mame Tira esa mamada sin querer, güey No, 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 no ¿Te alcanzo o no, Beli? No Ya, ya lo saco Ya lo saqué A huevo Ok, buen día ¿Ya lo vi? ¿Listo? Híjole, yo tengo un verdadero Yo también ya lo vi, ya lo vi Y trae, hay uno con pinche poder de mierda, güey ¿Quieres hablar un granito, Javier? ¿Quieres hablar un granito, Javier? Qué horrible arma Ahí donde está bajando Hay un wey arriba, están en el techo Ya me hicieron cagada No lo veo wey, lo veo en el techo Ya lo vi, ya lo vi No, wait, no, wait No, wait, no Muy bien muchachas Muy bien, bien, bien Good, good, good Buena comunicación no? O que dicen? ¡Suscríbete!